Hasatec. Somos una empresa 100% peruana que apuesta por el futuro de la electrónica y la electricidad. La garantía de nuestros productos y servicios post-venta están respaldados por un completo equipo de profesionales y técnicos que asesoran a nuestros clientes en la búsqueda de la mejor solución según sus necesidades. Una gran experiencia de campo, modernos laboratorios de equipos electrónicos y el más grande stock de repuestos disponibles en Perú. Nuestra planta se especializa en la fabricación de transformadores, armado y montajes mecánicos y eléctricos, pruebas de puesta en marcha y control final. Nuestro servicio de asistencia técnica resuelve sus problemas las 24 horas del día, los 365 días del año en caso de emergencia. Hasatec.